Tengo que decir que mi máximo rendimiento siempre es por la tarde. Cuando estamos cerca de la competición o de la semana de competición, la cantidad de horas que entreno baja un poco para estar a máximo rendimiento. Pero una semana normal, probablemente 3-4 al día, entreno seguro. Para dormir el día antes de una carrera, me pongo una serie, escucho un poco de música relajante. En la noche posterior duermo del tirón. Soy una persona que tiene mucha facilidad en dormir. Entonces siempre duermo, como se dice en español, como un bebé. La respiración te puede ayudar mucho a gestionar los nervios o incluso a cargarte de energía. Hacer el mismo ritual ayuda mucho a estar concentrado y a aliviar todos esos nervios. Mi comida favorita es la pizza. La comida que nunca me salto es el desayuno. Los días de carrera desayuno una tortilla con un poco de pan, aguacate. Al terminar de competir me doy un capricho y como algo más, un helado. Los alimentos que no faltan nunca en mi dieta son verduras, lechuga y café. La peor lesión que he tenido es una fisura de la cadera que me mantuvo prácticamente un mes tumbado en la cama. Luego volver a empezar me costó porque me acostumbré a estar tranquilo. ¿Con cuánta frecuencia voy al médico? Fisio una vez a la semana es obligatorio. Incluso hay semanas que dos. Y luego, pues sí, revisiones, es decir, analíticas. Es importante ver cómo estás porque al final tienes que entender si te falta una vitamina u otra para estar siempre al máximo nivel. El momento más duro de mi carrera probablemente ha sido cuando entré en MotoGP porque tuve que hacer un cambio físico bastante grande. Pues me enfrenté a la situación con mucho entreno, muchas horas de entreno. Además de ir en moto, practico muchos otros deportes, muchos. Carrera, ciclismo... Siempre he sido una persona muy involucrada en el deporte, pero no en uno en concreto, sino en muchos. Psicológicamente siempre he sido una persona muy dura. Entonces más horas de entreno y más plan me pones, más fuerte me vuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias!